Estamos a pocos días de dar inicio a uno de los eventos más esperados del año. Y si usted es amante de la bachata o la salsa, no se puede perder la oportunidad de bailar hasta más no poder en Bachata Congress 2015. Este año es el séptimo año. Los últimos años hemos enfocado bastante en el baile, en los conciertos, pero este año estamos en una expansión. Estamos agregando a los componentes de Fashion, del Film Festival, y lo que queremos ver en el futuro es llevar toda la cultura latina a todo Washington, D.C. para que todos nos reconocen a este festival como algo de Washington, D.C. Telemundo Washington le ofrece la oportunidad de ganar entradas para este gran evento, así que ingrese a nuestra página oficial en Facebook y en terececom. ¡Hola, mi gente! Les invitamos para que vengan al D.C. Bachata Congress este sábado, el agosto 6 al 10, con Bachata Heights en concierto. Sí, y en agosto 9 nosotros tenemos Paña Chugurpan, We have Hector Lavoe y Tito Fuente Jr. Mucho salsa, mucho baile, agosto 6 al 10, dcbachata.com. ¡Vamos con tu familia! Las mascotas, sin duda alguna, se han vuelto parte fundamental de nuestras vidas y miembros de la familia. Es por esto que deben ser tratadas como tal, con respeto, cariño y atención. Jugadores y mascotas es un concepto que nació en Houston en el 2013. Está diseñado con el fin de dar a conocer a mascotas en adopción, también a celebridades, tanto locales como nacionales, y a miembros de los medios de comunicación que tienen mascotas propias. La mayoría de animales aquí en el norte de Virginia, especialmente los que van a conocer en unos días, vienen de diferentes áreas. Los pitbulls, en particular, provienen de las Carolinas, ya que en esta área se crían en cantidades masivas, pero no hay suficiente espacio para tenerlos ni cuidarlos. Players and Pets es un movimiento que tiene como fin ayudar a entidades locales en el rescate de cientos de animales abandonados y necesita de nuestro apoyo este próximo 6 de agosto. Si deseas saber cómo ayudar a esta noble causa y la oportunidad de ganar boletos, ingrese a nuestra página de Facebook Telemundo Washington ahora mismo. El momento de ayudar es hoy. Lo prometido es deuda y finalmente llegó el momento de anunciar quién es el afortunado ganador de conocer a Chayanne y poder compartir un momento con él este próximo viernes 7 de agosto. Y la ganadora es Silvia Cachun. Muchísimas felicidades y continúen participando con Telemundo Washington. Y las sorpresas no terminan aquí, ya que este próximo martes 4 de agosto estaremos grabando en exclusiva el lanzamiento del nuevo video musical de Jason Cerda Color Favorito y queremos invitar a nuestra audiencia a formar parte de esta grabación. Simplemente ingrese a nuestra página oficial de Telemundo Washington en Facebook para enterarse de todos los detalles. Usted no se puede perder esta única y exclusiva oportunidad.